Las cosas claras para La Paz El alcalde Luis Revilla participará del Congreso Internacional de Transporte Masivo en Ciudad de México. Nos han invitado a presentar una ponencia respecto al exitoso sistema de transporte municipal que ha sido implementado en La Paz con una característica especial y es que se ha implementado un sistema de transporte vinculado a una acción sostenida de educación y de cultura ciudadana. El concejal Freddy Miranda fue elegido por unanimidad como alcalde interino. Durante estos días priorizará los trabajos de prevención de emergencias. Si no lo prevenimos en la época de lluvias vamos a tener una serie de problemas especialmente en las laderas y esto para mí es primordial. Vamos a también revisar el tema de los hornos junto con la Intendencia Municipal. Las cosas claras para La Paz